¡Guau! ¡Nuevo Trix con colores más brillantes! ¡Nuevo Trix! ¡Será un mío! A mí me encanta Trix de Nestlé Con colores más brillantes y mejor sabor ¡Guau! ¡Guau! Trix con delicioso sabor a frutas y en forma de frutitas ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! ¡Ponejo travieso! ¡Trix! ¡Es solo para chavos! ¡Ahora mejor que nunca!